Yo ya presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud, desde que se fundó ese instituto. No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso, que él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo voy a conocer. Nada más para probarle que no es una exageración. Y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes. No aceptó la transparencia. Eso ya quedó de manifiesto, que sí obtuvo esto. No me estoy metiendo con su familia. Me gustaría que solo diera a conocer, por voluntad propia, sus bienes. ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántos en México? ¿Cuántos en el extranjero? Ya también aclaré que de los 35 millones o 200 mil pesos al año, de Televisa solo son 2 millones y medio. Entonces, dejó pasar una oportunidad del Instituto de la Transparencia para hacer la investigación. El que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y sí, puede ser que en cuestiones privadas se respete. Pero aquí estamos hablando de dinero que tiene que ver con lo público. Porque los medios son concesiones, tienen que ver con el sector público. Son entidades de interés público. Y en varios casos reciben dinero de gobiernos. Por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento de Loret es Latinus. Y Latinus está vinculado con las empresas que vendían los medicamentos al gobierno. De ahí viene también el enojo. Entonces, como eso se canceló, se produjo un movimiento en contra nuestra. De ahí viene lo de las protestas, del desabasto de medicamentos, la de los niños de cáncer, que es muy lamentable. Pero que no es porque les preocupen los niños de cáncer, que les preocupe de que tengan sus medicamentos los niños de cáncer. Es que dejaron de robar. Entonces, el gobierno de Michoacán compraba medicamentos. Y otros gobiernos que no voy a mencionar. Además, es inmoral que un periodista, por muy inteligente que sea, gane 3 millones de pesos mensuales.